¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! En estos días estamos viajando a muchos lugares del mundo a través de nuestras pantallas. Viajando hemos identificado que existen diferentes climas, tiempos, altitudes y diversos recorridos para llegar de un lugar a otro. En el programa anterior diferenciamos el clima del tiempo atmosférico y aprendimos que los elementos del clima se pueden medir a través de instrumentos de medición. Les cuento que si bien se puede recoger y obtener información precisa de los elementos del clima a través de estos instrumentos, también podemos recoger información mediante signos o señas que identificamos en nuestro entorno. En serio, durante ciclos el ser humano ha observado la naturaleza con mucho detenimiento y ha podido recoger información sobre el tiempo atmosférico según lo que observa en ella. Luego de registrar información sobre el tiempo durante muchos años, lograba conocer mucho sobre el clima. El día de hoy vamos a aprender sobre los signos y señas que se observan en la naturaleza y también sobre los elementos del clima. Además, conoceremos un poco más sobre los instrumentos de medición actuales. ¿Están preparadas y preparados para el programa de hoy? ¡Comencemos! El clima y el tiempo siempre han influenciado sobre las actividades humanas. Por ello, las personas estudian la naturaleza y leen a través de señas o a través de instrumentos la información que ella brinda en la atmósfera. ¿Y qué es la atmósfera? La atmósfera es una capa gaseosa que rodea la Tierra. La parte de la atmósfera más cercana a nosotros se llama estratosfera y lo visible de esta capa es lo que conocemos como el cielo. La rama de la ciencia que estudia precisamente la envoltura de aire que rodea nuestro planeta, es decir, la atmósfera, se llama meteorología. Conocer el comportamiento de la atmósfera nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, si tenemos un campo y queremos sembrar, los signos o señales que brinda la naturaleza nos pueden ayudar a saber qué época es mejor para cada sembrío. O incluso podemos observar los signos del cielo para algo tan simple como tender la ropa después de lavarla. Si el cielo está cargado de nubes oscuras, no es buena idea tender la ropa. Al principio, las personas solamente observaban los signos del tiempo. Luego, al estudiar los signos del movimiento, realizaban predicciones y anunciaban cuál podría ser el tiempo en un futuro cercano. De esta forma, podían prever las condiciones del tiempo atmosférico y realizar sus actividades con éxito. Conozcamos un poco más sobre estas señas o signos. Viajerito, ¿estás ahí? ¡Hola chicos y chicas de Aprendo en Casa! Hoy vamos a aprender mucho sobre las señas y signos para rescatar información sobre el clima. Les cuento que las señas en el clima eran y son leídas por los comuneros o personas muy interesadas en el tema que podían reconocer mediante las señas, las épocas de lluvia, vientos, de frío, heladas, entre otros. De esta forma, escogían los meses más apropiados para sembrar y podían prevenir desastres o salvar sus cosechas. Veamos, ¿cuáles son estas señas físicas y biológicas? Las señas físicas son aquellas que están dadas por la luna, el sol, las estrellas, el viento o las nubes. Por ejemplo, las fases de la luna. Las fases de la luna influyen en la agricultura. Ellas estimulan la rápida germinación o el retraso de las semillas. Además, la luna da señas para saber si habrá o no habrá lluvia. Por ejemplo, en Huancabelica. Si la luna tiene un halo blanquecino, entonces será temporada sin lluvias. Sin embargo, si la luna está rojiza, la lluvia será muy intensa. Otra señal muy conocida es la presencia del arco iris en el sol. El arco iris indica que habrá lluvia. También las estrellas son muy utilizadas en el campo. Por ejemplo, las playades o las siete hermanas son un conjunto de estrellas azuladas y muy luminosas. Ellas indican la posibilidad de heladas y granizo. Las nubes también son señas muy conocidas por la mayoría de nosotros. Por ejemplo, si las nubes están cargadas y negras, sabemos que lloverá. Pero si el cielo está despejado y hay pocas nubes, podremos ver el sol. ¿Qué más podemos saber al observar las nubes? Hay muchos tipos de nubes que indican diferentes cosas. Veamos cómo un amigo descubrió más sobre las nubes y sus funciones. Pol es un meteorólogo y él nos va a ayudar hoy día en nuestra pregunta de investigación. ¿Qué tipo de nubes hay? Mira, hay varias clasificaciones de nubes. Una de las más importantes es según la forma que tenga la nube. La primera de ellas es una nube, las nubes tipo estratiformes. Otro segundo tipo de nube, las nubes tipo cumuliformes, las cúmulos y las cumulonimbos. Y la tercera tipo de nube son nubes tipo cirriformes. Esa es la que se ve bien pero bien arriba, ¿no? Exactamente. Usualmente se encuentra en niveles de 12, inclusive 16 kilómetros de altura. Ya no hay humedad necesaria, sino los son que se forman de cristales de hielo, básicamente. ¿Qué tipo de nube ves acá, Ari? Esa es la cumulimbos, que como vemos está aquí. Hay rayos y llueve bastante, muy fuerte. Son muy frecuentes, sobre todo en la costa norte del país, ¿no? Tumbes, Piura, Lambayeque, que es la zona más afectada cuando hay un fenómeno del niño, ¿no? Entonces ya conocemos toda la teoría acerca de nubes. Vamos a ir a ver qué tipo de nubes se forman el día de hoy en Lima. A ver, vamos. Acompáñame, vamos. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Ves, Ari, cómo están las nubes hacia allá al fondo? ¿Lobrás ver? Sí, sí lo veo. Estas nubes son básicamente las que te comentaba. ¿Cuál es la nube más típica de Lima en el invierno? Las nubes tipo estratos. Estratos, ahí está. Ya me acordé. Exactamente. Esas nubes son bastante bajas, como verás. Suelen estar por debajo de los dos kilómetros, prácticamente. Por allá también se ven unas nubes, ¿no? Sí, justamente hacia la parte este de la capital se ve algunos tipos de nubes. Esas son tipos de nubes cúmulos. Hay que entender que las nubes son un fenómeno meteorológico que consiste en la acumulación de varias gotas de agua. Impide que bloquee la radiación. No pasa nada de radiación. La nube es vapor de agua en estado de suspensión. Cuando crece, o sea, se juntan, colisionan gota con gota y crecen, ahí cae por efecto de la gravedad. Ahí están como una pluma. Imagínate una pluma que está ahí. Está volando. En suspensión. Las nubes son vitales para la vida en nuestro planeta. Las nubes tienen una tremenda influencia en el clima, en el tiempo y en la vida de la Tierra. Las nubes influyen en el clima, en el tiempo y en la vida de nuestro planeta. Al observarlas, podemos saber qué elementos del clima aparecerán en nuestra atmósfera. Además de las nubes, tenemos los vientos. ¡Oh! A veces pasan vientos muy fuertes. Si los vientos son fuertes en agosto, por ejemplo, sabemos que habrán lluvias. Y eso es genial para los cultivos. Si observamos pequeños remolinos de viento, eso indica que lloverá. Esto ocurre tanto en la sierra como en la selva y en la costa. Los vientos nos señalan muchas cosas. Tengo unos amigos geniales que quieren mostrarnos más sobre los vientos de la costa. ¿Quieren verlos? ¡Vamos! ¡Diños! ¡Diños! Apresúrense antes que los vientos soplen más fuertes y fríos. ¿Siempre hay estos vientos fuertes aquí? Son denominados vientos paracas, que por lo general en los meses de julio a septiembre son fuertes y llegan a tener una velocidad de 30 a 70 kilómetros por hora. ¿Por qué se les llama vientos paracas? Porque paraca, en quechua, significa viento. El origen de estos vientos viene de mar adentro. Existen dos motores. Uno, el anticiclón. Y dos, las ondas frías de gran extensión, a 12 mil metros de la bahía. ¿Qué zonas afectan los vientos fuertes? Afectan a las zonas peninsulares del litoral peruano durante todo el año. Sobre todo en Ica, Pisco, Cañete, Chincha, Chiclayo, con vientos fuertes. Así es, mayormente en invierno ocurren estos vientos en Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Tacna con mayor fuerza. ¿Usted es del Cenami? No trabajo en Cenami, pero el Cenami nos ha capacitado para poder informar a nuestra población y sobre todo a nuestros visitantes acerca de este fenómeno. ¿Nos informamos que hay fuertes vientos? El Cenami publica diariamente sus avisos meteorológicos y del viento en los medios de comunicación y en su página web, como estos. ¡Wow! Se debe tener mucho cuidado con los vientos fuertes. Porque ellos pueden generar que caigan los árboles, las hojas, flores y frutos. Los vientos, además, son muy importantes en la agricultura. ¿Saben por qué? Les mostraré. Los vientos transportan polen. Y el polen ayuda a las plantas a crecer en diferentes lugares. Además, transportan humedad. ¡Nubes! ¡Aires fríos y calientes! ¡Wow! ¡Genial! Les cuento que además de estas señas, tenemos las señas biológicas. ¿Qué son las señas biológicas? Pues son las señas proporcionadas por las plantas y animales. Por ejemplo, a través de la presencia de flores, el color de las hojas o el comportamiento de los animales. ¡Esto es un Cantú! Conocida como la flor de los Incas. Si ella se mantiene con hojas y flores muy fuertes y brillantes, esto significa que será un buen año con un clima indicado para sembrar. Por otro lado, en Apurima y Cusco está el huaraco. Si el huaraco se llena de flores, significa que habrá un buen clima para cultivar papa y maíz. Los animales también pueden sentir los estados del tiempo. El comportamiento de las aves, los mamíferos, los insectos, los anfibios y reptiles son usados para predecir algunas etapas de la agricultura. Las aves, como el chihuaco, avisan a través de su canto que las lluvias se aproximan. El zorro, a través de su aullido, indica el tiempo que se avecina. Si el aullido es claro y nítido, esto indica que habrá un tiempo con el cielo despejado con algunas lluvias. Pero si es un sonido distorsionado como si el aullido se atorara, entonces indica que será un año de sequía. Cuando las hormigas aparecen sobre la tierra durante los tiempos de sequía, es una seña que lloverá. Por otro lado, si la población de grillos aumenta, es una seña que la cosecha se incrementará y habrá más lluvias. Los grillos aumentan sus chirridos cuando aumenta la temperatura. Por lo tanto, si aumenta sus chirridos, se estima que habrá más calor. Es increíble que se puede escuchar la temperatura solo con el sonido que imite el grillo y sin usar un instrumento de medición. ¿Les ha gustado conocer sobre todas estas señas? ¿Sabían ustedes sobre alguna de ellas? ¡Genial! ¡Me ha encantado compartir todo esto con ustedes! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, viajerito. Ha sido genial conocer sobre las señas físicas y biológicas en la atmósfera que nos permiten saber y predecir el tiempo. Si bien estas señas y signos nos ayudan muchísimo, hoy en día tenemos instrumentos que nos permiten saber con mayor precisión el tiempo de un determinado lugar. ¿Cuáles serán los instrumentos para medir los elementos del clima? ¿Conocen alguno? Los dejo pensando por unos minutitos sobre estas preguntas y volvemos después de la pausa para compartir nuestras respuestas. ¡No se muevan, que ya regresamos! TV Perú. No seamos cómplices. ¡Mami! ¡Mi bebé! ¡Te soñé mucho! ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa Primaria. Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa. El día de hoy estamos aprendiendo sobre las señas y signos en la atmósfera que nos permiten conocer y predecir el tiempo. Si bien estas señas y signos nos ayudan muchísimo, hoy en día tenemos instrumentos que nos permiten saber con mayor exactitud el tiempo de un determinado lugar. ¿Recuerdan las preguntas que hicimos hace unos momentos? ¿Cuáles son los instrumentos para medir los elementos del clima? ¿Conocen alguno? Les cuento que el Cenami utiliza muchos instrumentos de medición para predecir el tiempo en lugares determinados. Y no, no es una bola de cristal como en los cuentos de Brujitas. Es algo más fascinante que eso. El Cenami es una institución del Estado peruano que significa Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Todos los días el Cenami nos brinda información sobre la temperatura. El Cenami nos indica si habrá lluvias o no, cuál es la humedad en el ambiente, entre otros. La información que se recoge sobre el tiempo día tras día, año tras año, permite tener información del clima de cada región. Además, el Cenami nos brinda información del tiempo y el clima todos los días. Esta información sobre el tiempo y el clima la recogen con sus instrumentos meteorológicos y de medición. Estos instrumentos registran datos de las precipitaciones, del viento, de la temperatura, entre otros. Antes de ver exactamente cuáles son estos instrumentos, porque nos morimos de curiosidad por saberlo, vamos a repasar primero cuál es la diferencia entre tiempo y clima. ¿Lo recuerdan? Repasemoslo. El tiempo se define como las condiciones actuales, las condiciones instantáneas de la atmósfera, conocida también como tiempo meteorológico o tiempo atmosférico. Por ejemplo, si nos referimos al tiempo en la localidad de Recuay, ubicada en el departamento de Ancash, en estos instantes la temperatura del aire alcanza los 19 grados Celsius, una humedad relativa del 60% y el cielo se presenta parcialmente nula. Mientras que cuando nos referimos al clima, estamos hablando de las características climáticas o condiciones promedio de las variables meteorológicas en un lugar determinado. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el clima de la localidad de Recuay, ubicada en Ancash, estaré diciendo que durante el invierno, los días y las noches son totalmente despejadas. Asimismo, la temperatura del aire oscila entre los 3 grados a 21 grados, mientras que durante la estación de verano, de diciembre a marzo, se producen las mayores precipitaciones. Con eso me estoy refiriendo al clima. ¡Genial! Ahora que ya hemos recordado cuál es la diferencia entre clima y tiempo, podemos conocer mejor cuáles son los instrumentos de medición para los elementos del clima. Veamos. Un instrumento de medición es el termómetro. El termómetro mide la temperatura de un lugar. Por ejemplo, en Tacna, gracias al termómetro, podemos saber que su temperatura promedio es de 19 grados centígrados. Tenemos también al pluviómetro. El pluviómetro se utiliza para medir la caída del agua en forma de lluvia, es decir, las precipitaciones. Con el pluviómetro sabemos que la precipitación o lluvia es de 72 milímetros de agua en agosto. ¿Qué significa esto? Pues significa que habrá poca lluvia. Gracias, pluviómetro. Ahora tenemos aquí el anemómetro. ¡Qué extraño nombre, ¿verdad? Pues el anemómetro se utiliza para medir la velocidad del viento. ¡Guau! Con el anemómetro miden la velocidad del viento en paracas y ya sí saben que puede llegar hasta los 60 kilómetros por hora aproximadamente. ¡Es un montón! Uy, veo que la pantalla está un poco húmeda. Ahora sí, mucho mejor. Esperen, ¿alguien tiene una chompa por ahí? Con toda esta humedad tengo mucho frío. ¡Gracias! Les cuento que para medir la humedad del ambiente se utiliza el higrómetro. En Junín, por ejemplo, se utiliza el higrómetro para saber su humedad y este da como resultado 0%. ¿Qué significa esto? Pues que su clima es seco. En Lima, por otro lado, el promedio que arroja el higrómetro es de 90%. Esto quiere decir que Lima tiene muchísima humedad. Muy bien, chicas y chicos, tengo una gran idea. ¿Qué les parece si conocemos a una persona del Cenami para que nos explique un poco más sobre estos instrumentos de medición? ¿Qué quisieran preguntarle? Vamos a conocer a esta persona que nos explica todo sobre los instrumentos de medición. Hola, Paola. Hola, chicos y chicas de Aprendo en Casa. Mi nombre es Teresa García y soy meteoróloga. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Espero que súper. Hoy les voy a contar sobre los instrumentos de medición de los elementos meteorológicos. Veo que ya han avanzado un poco, entonces comenzaré explicándoles lo que es la meteorología. La meteorología es una ciencia que estudia la atmósfera, la capa gaseosa justamente que rodea a nuestro planeta Tierra. Bien, entonces ahora les voy a contar por qué se estudia la meteorología, porque es posible con esta ciencia predecir el tiempo y el clima. Y no es que tengamos una bola de cristal para ver el futuro, no es así, sino que nos valemos de los instrumentos meteorológicos y algunas observaciones que hay en tu entorno, inclusive algunas señas, podemos saber el tiempo y las características justamente de tu localidad o del entorno. Ustedes también pueden ser meteorólogos o meteorólogas. ¿Cómo? Pues observando su entorno podrán predecir el tiempo fijándose justamente las características que aprecian en su entorno. Bien, entonces los elementos meteorológicos son la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la precipitación, la evaporación. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se miden? Se miden justamente con los instrumentos meteorológicos. ¿Y dónde se encuentran estos instrumentos meteorológicos? Se encuentran justamente en las estaciones meteorológicas. En las estaciones meteorológicas se realizan las observaciones y registro de los datos. Entre los instrumentos meteorológicos se cuenta con termómetro. El termómetro mide justamente la temperatura del aire. Otro instrumento es el pluyómetro, que mide la cantidad de lluvias acumuladas durante un día. Bien, otro instrumento que contamos es el anemómetro, que mide la velocidad del viento. La veleta nos indica la dirección del viento. El barómetro mide la presión atmosférica. Entonces, los elementos meteorológicos recopilados durante un largo tiempo, por muchos años, de preferencia 30 años, permitirán determinar el tipo de clima para tu localidad o para tu región. Entonces, genial, ¿no? Ustedes pueden hacer sus propias observaciones. Si observan las nubes en el cielo, la temperatura del aire durante ese día no va a incrementar mucho. Y si continúa esa nubosidad durante la noche, la temperatura del aire tampoco va a disminuir. Al contrario, si el cielo está despejado, observarán que la temperatura del aire incrementa bastante, especialmente a partir de mediodía. Y si esas condiciones continúan durante el periodo nocturno, la temperatura del aire va a disminuir bastante, ¿no? O sea, un cielo despejado genera entonces mayor descenso de la temperatura del aire. Con este descenso de temperatura del aire durante el periodo nocturno, pues ustedes tendrán que abrigarse. Bien, espero que esta información les haya ayudado mucho. Un fuerte abrazo a todos y todas. Nos vemos. Genial, muchas gracias por darnos a conocer más detalles sobre los instrumentos de medición. ¿Qué les pareció a ustedes toda esta información? ¿Qué les llamó más la atención? Creo que con todo lo que hemos aprendido hoy es momento de nuestro reto. Hoy identificarán señas de la naturaleza que les permiten saber cómo será el tiempo en el lugar donde viven. Una vez que las hayan identificado, las describirán en una ficha. Para tener más información, pueden preguntar sobre esta seña, algún familiar o en alguna página segura por internet. Estoy segura que encontrarán mucha información valiosa para completar su ficha. ¡Ojito! Una vez que hayan escrito su primer borrador, lo revisarán con ayuda de su cuadrito de revisión. Aquí marcarán un check si han buscado información para su ficha. Además, marcarán un check si han mencionado una seña y cómo ella les permite saber sobre el tiempo. Y por último, marcarán un check si su ficha tiene punto final y mayúsculas. ¡Genial! Una vez que terminen su reto, no olviden guardar esta ficha en su portafolio. Muy bien, les cuento que tenemos un amigo que siempre está atento a Aprendo en Casa y quiere mostrarnos su reto de hoy. ¿Quieren ver cómo lo hizo? Vamos a conocer su reto. Hola chicos y chicas de Aprendo en Casa. Soy Matías, vivo en la región de Junín, exactamente en Huancayo. Hoy les voy a contar sobre las señas de la naturaleza, que me permitirán saber si lloverá en mi ciudad. ¿Cómo sé que va a llover en Huancayo? Una de las señas de la naturaleza son las nubes. Sé que va a llover cuando hay mucho viento, el cielo está nublado, las nubes son de color gris oscuro y hay truenos. Muy bien, ahora observemos el cuadro de revisión. ¡Vamos a verlo! ¡Veamos! ¿Busqué información para mi ficha? Pues sí, le pregunté a mi mamá y también lo noté en el ambiente. ¿Mencioné una seña para saber sobre el tiempo en mi localidad? Sí, mencioné varias señas. ¿Usted punto final y mayúscula? Sí, lo usé en mi texto. ¿Ustedes reconocen otras señas en los lugares donde viven? Los animo a que hagan este reto. Van a descubrir cosas muy interesantes. Gracias por escucharme. ¡Chao! Muchas gracias por mostrarnos tu reto. Te ha salido estupendo. ¿Y ustedes? ¿Están preparadas y preparados para realizar su reto? Estoy segura que sí. El día de hoy hemos aprendido sobre las señas y la lectura de la naturaleza para predecir el tiempo. Además, hemos conocido mucho más sobre el cenami y lo que hacen para estudiar el tiempo y el clima con los instrumentos de medición. Las señales, signos y la información registrada por el uso de instrumentos de medición por parte del cenami nos ayudan a saber cómo será el tiempo en un lugar determinado y planificar nuestras actividades, rutinas y trabajos. ¿Les ha gustado el programa de hoy? Sí, a mí también. Hemos acabado por hoy, pero nos vemos en el próximo programa. ¡Aprendiéndonos y aprendiendo juntos aquí en su espacio de siempre Aprendo en Casa! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!